Acosta con la pelota, el centro es de Acosta, arriba para Molina, la cabeza, fue de Luna para el despegue, otra vez quería Acosta, le queda por aquí a Peralta Cabrera, la cuida para Muñoz, viene buscando Muñoz, gana Muñoz, frente Acosta, insiste Acosta, es buena ahora, se mira Eugenio, la tiene Eugenio, la tiene Eugenio... de Tigre, pone el 2 a 0, Eugenio, Peralta Cabrera, Tigre quiere el título, Eugenio le dice, estamos más cerquita, Tigre 2, Platense 0, Peralta Cabrera el gol.